Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Estamos aquí en International Drive, celebrando 44 años el aniversario, 44 años que llevo viviendo en Orlando. Yo llegué a Orlando en mayo 15 del 1977 y en aquel entonces nada de esto que ve aquí existía. Es más, no había nada al sur de International Drive, más al sur de la Sunday. Bueno, estamos aquí en los restaurantes favoritos. Fui con mi hermano y con mi padrastro y mi padre. La pasamos bien en Señor Frogs, que te lo recomiendo. No vinimos a Bahama Breeze porque no tenía en el beso resto para tanto. Bahama Breeze es un poquito más caro, pero si te lo recomiendo, míralo ahí. Bahama Breeze, come afuera, come adentro, pero para almorzar, ok, el que te recomiendo es Señor Frogs. Mirala aquí, Señor Frogs. Mirala aquí, a mano derecha. Las porciones son grandes, los precios no son baratos, pero no son tan caros como yo pensaba que iban a ser, ok. Este, está al ladito de la estrella. Mira, Señor Frogs. Sí, papá. Estoy bien contento, pues, ¿qué vas a hacer, mijo? Ajá. Estoy contento, que mira, la gente, esto está full. Vi mucha gente en todas partes, vi mucha gente en los restaurantes, Señor Frogs, y eso que fue a la una de la tarde, cuando usualmente no hay nadie, estaba la mitad, te voy a decir la verdad, la mitad del restaurante estaba lleno. Pero no es el restaurante completo. Deja que este pase, dale, mijo, que tú ni estás mirando. Ajá. Esto está al ladito de la estrella, al sur de la estrella está gigante. Nacho, está lleno de gente. Para mi sorpresa, aún que el gobernador dice que no hay que usar las mascarillas, la mayoría de la gente sí las estaban usando y que deje de la... Eso es bueno. Los parques ya no se requieren empezando hoy. Los parques, si estás afuera, o sea, fuera de una atracción, no requieren que use mascarilla. Quiere decir que está volviendo todo poco a poco a la normalidad. Ok. Mira qué nido. Ah, no me voy a meter por ahí. Pero quiero que veas cómo está. ¡Full! Ajá. Ando en el showmobile. Me di tremendas alteras. Comí en este... Las porciones eran grandes, fíjate. Me comí unas fajitas y me ordené un hurricane con el brother. Hicimos un brindis a nombre de mi mamá, que fue la guerrillera que vino aquí sola hace 44 años atrás y montó el nido preparando a que nosotros llegara. Ya. No hablaba mucho inglés, pero le metió mano y yo soy el producto de ese esfuerzo que ella hizo. Ya. Yo y mis hermanos, mira. Este es el minigolf. Si vas a traer a tus hijos, aquí es. Y mira que está full. Mira. Espérate. 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 Está full. A mis hijos desde chiquitos. Y con mis hermanos he venido también. Pero si quieres estar a un sitio chévere con tu familia. Mira. Aquí. En los Pirates Cove Minibolf. Estamos al lado de las sillitas voladoras estas. Te lo recomiendo. Orlando ha crecido inmensamente. Cuando yo llegué solo existía Magic Kingdom y Sea World. Solo tenía chamo y el show de los Jet Skis. Y no había más nada. International Drive terminaba en la Sun Lake Road. Y todo. Nada de esto. Esto era naranja. Y vaca. Todo esto que veis aquí a nuestros dedos. Sí. Eso ha crecido mucho. Ah. Estoy mirando donde quiera. Este. Letreros que están buscando empleados. Hay escasez de empleados. Porque mucha gente se fue. De la Florida. Otros son que no quieren trabajar. Pero. Se mal acostumbraron con lo del desempleo. Porque hace un año. Pero. Si estás buscando trabajo. Ahora es. Ahora. ¿Qué estás esperando? Este es el momento. Sí. Ahora. Antes que llegue el rush. Mira. Yo sé que aquí no me van a dejar entrar. Pero. Te lo voy a enseñar. Mira. Mira cómo está eso. Full. Full, full, full. Lleno de gente. Mira. Mira. Mira para allá. Así que. Vaya lo voy a. Uhul. Uy. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?